Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video señores, estamos aquí después de una semana de estar inactivos completamente en el canal El motivo por el cual no he subido videos, no he hecho directos desde la semana pasada Es porque estuve un poco enfermo, estaba mal de la garganta, estaba un poco agripado Pero estamos aquí nuevamente señores, hemos vuelto y volvemos con todo, si? Por aquí está el señor Neergamer que me pidió que lo salude, pues saludos para ti compañero Comentarles, a ver El canal estuvo bastante inactivo la semana pasada, en tema de videos, en tema de directos no subí absolutamente nada Pero en tema de suscriptores, en tema de visitas al canal ha estado full activo durante la semana pasada Gracias a mi último video que subí que es como tener cuenta PSN Plus gratis El canal ha estado bastante activo, lo han estado viendo bastante personas aquel video y muchos otros videos que tengo en el canal Gracias a ese video, gracias a otros como ese, el canal ha estado creciendo últimamente de una forma muy buena Y eso me tiene bastante contento, tengo que agradecerle a todas las personas por apoyarme Porque así podemos seguir adelante señores, si? Si eres una de las nuevas personas que se ha suscrito al canal, pues te doy la bienvenida cordialmente a este humilde canal Quiero que sepas que de esto se trata mi canal, un poco de variedades, un poco de todos Traemos gameplays, traemos videojuegos variados, traemos descargas de videojuegos Para que tú te lo puedas integrar y lo puedas disfrutar completamente gratis Traemos un poco de tutoriales de vez en cuando Y esto se trata mi canal señores, así que a los nuevos suscriptores pues les pido de favor Que me apoyen muchísimo para que el canal siga creciendo Y podamos llegar a ser un canal reconocido, eh Como siempre lo he dicho, todo depende de los suscriptores Y a los nuevos pues pedirles así mismo como los que ya tienen tiempo en el canal Que sigan apoyando, que cada video le den muchos likes Que lo vean, que los compartan con sus amigos Y así mucha más gente se puede ir uniendo a este humilde canal Bueno, motivo principal también de este video señores Es que voy a participar nuevamente en una serie en la que ya estuve La serie se llama Coreland La serie tuvo que cerrarse porque hubo algunos problemas con integrantes El servidor se cayó varias veces Entonces estamos aquí, lo han reformado Estamos nuevamente señores Hay nuevos integrantes Hay nuevas reglas Los administradores me han invitado y me han dicho Que si yo quiero hacer un video para que la gente se postule Y quiera entrar a esta serie Pues este es el video señores Voy a explicarte cuáles son las reglas para que te puedas postular a Coreland Coreland número 2 señores Entonces estamos de regreso Y si quieres participar estas son las reglas Tenemos las reglas por aquí La primera regla es que si troleas Tienes que reconstruir lo que has roto O sea, me imagino que si te rompes alguna casa tienes que reconstruirla El número 2 dice no robar o te quiquean señores Ya sabes, no tienes que ser un ladroncillo, pillo Por ahí estar robando las cosas ni nada por el estilo Tienes que respetar a las demás personas y no robarle sus cosillas Tercera de las reglas dice respetar a los demás inteligentes Lo acabo de decir, ¿verdad? Sin leerla lo dije Uh, wow A ver La cuarta regla dice como serie troll también es una serie survival Así que no se olviden de hacer esto survival De crear sus casas, de hacer sus mundos Que por aquí vemos unas casas Miren esa casilla de ahí Por ahí dos casas más No sé dónde hay más casas Yo delimité mi terreno por ahí Ya se los voy a mostrar Vamos a leerles la quinta regla Que dice no alejarse mucho del spawn O sea, si vas a hacer tu casa No te alejes mucho del spawn Para que todo el mundo esté por aquí cerca Y te puedan ver Hola compañero, ¿qué haces aquí? La sexta y última regla dice Subir un capítulo por semana Mínimo, eh Mínimo tienes que subir un capítulo por semana Para que seas activo en esta serie Las personas que están aquí deberán ser muy activas Si pueden subir muchos más de un capítulo por semana Pues muchísimo mejor Eso ya depende de ti Pero por lo menos tienes que subir uno a la semana Así van a ver que eres activo Y podrás mantenerte en la serie, eh A mí los administradores Me dieron la potestad de que yo haga el video Para que más gente se postule a la serie Pero yo no soy quien elijo a las personas que entran Por si acaso, eh Para que no estén escribiendo Me dicen de luxo Déjame entrar a tu serie La serie no es mía, señores Se los recuerdo La serie no es mía Yo simplemente soy un participante más Me llevo bien con los administradores Con los señores Rancor, con Gun Hardcore Con Cachey Jig También es uno de los administradores Y son los owners de la serie Pues me llevo bien con ellos Y me han dicho Que haga el video Para que más gente se postule Pero yo no soy administrador de la misma Yo no elijo a las personas que entran Simplemente estoy ayudándolos Así que, señores Hagan su video Hagan su mejor esfuerzo Un video con buena calidad Con buena voz Bien habladito Y podrán entrar a la serie Voy a mostrarles el terreno Que he escogido Para hacer mi casa De aquí en adelante Trataré de grabar En este servidor Trataré de grabar El primer capítulo No sé si Si luego de este video Grabaré el primer capítulo Pero bueno Ya veremos He escogido Este terreno de aquí Para hacer mi casa Me parece Uh ¿Qué fue eso? Han puesto Un mod Para nadar Por lo visto Pero está medio buggeado Está medio buggeado No sé qué pasa Siempre ese mod se buggea No sé por qué Lo coloca La verdad no es tan bueno A ver, señores He escogido esta parte de aquí Esta parte del desierto De aquí Lo he escogido Para construir Aquí lo he delimitado Terreno de Luxo 23 He puesto por aquí He hecho unos cartelitos Por acá también Para que vean Que este es mi terreno Y no puede construir nadie aquí Así que aquí voy a hacer Mi casa Yo por aquí me despido Ya sabes Si quieres postularte Para Coreland Te dejo el hashtag En la pantalla También creo que va a estar En la descripción, señores Entonces Para postularte Vas a tener Que hacer un buen video Así que Yo hasta aquí lo dejo Me despido Hasta luego Bye, bye